Hola que tal mis amigos ya estamos aquí ya en el recinto ferial de Chimalhuacán hoy celebrando la peregrinación sonidera 2021 saludos a toda la pandilla ya estamos listos y preparados el día de hoy para grabar a todos los sonidos que se encuentran presentes hoy en esta tarde noche saludos a todos saludos a todos saludos a todos saludos a todos Gracias por ver el video. 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 Gracias.